Teatro en breve en Casa Fuerte del Indio Fernández Vamos a estar viernes, sábados y domingos Viernes y sábados empieza la primera función 7 de la noche Y son 7 funciones de 7 a 10 Y los domingos empezamos a las 6 de la tarde Terminamos 9 de la noche Estar en la sala Agustín Lara Con la obra de teatro Tallas Extras para Corazones Grandes Y voy a estar alternando funciones con Hilda Chávez Y en el elenco también está Aitor Iturriós y Roberto Cardoso Es una comedia, así que vengan para pasarse la bomba un rato Vamos a estar 6 semanas, a partir de 19 de mayo Vamos a estar 6 semanas en cartelera Platícame un poquito de tu personaje Bueno, mi personaje se llama Gerardina O Gerardina Es una chica como que muy feliz Pero tiene un pequeño problema por el peso que tiene No se acepta del todo, ¿no? Porque toda la gente la critica Y entonces se topa con el personaje de Aitor Iturriós O de Roberto Que se llama... No les cuento porque si no les cuento el chiste de la obra Pero, bueno, él le enseña una moraleja divina Y, bueno, es una comedia divina que tienen que venir a verlo Hasta ahora nada, espero encontrar algo pronto Estoy combinando mis tiempos con ser mamá Que me estrené hace poco Mi bebé tiene un año Entonces, muchas gracias Entonces, la verdad es que Ahora, bueno, he podido lograr coordinar mis tiempos Gracias a mi familia que me ha ayudado con Marianito Entonces, pues bueno Aquí andamos ahorita En Teatro en Breve Los invito, amigos De Bajo los Reflectores Soy Andrea Lagunes Los invito a Teatro en Corto Vamos a estar Viernes, sábados y domingos En Coyoacán En Casa del Indio Fernández Y estoy en la obra Tallas Extras para Corazones Grandes Los esperamos acá